Le dio allá en Venezuela, que no lo dejó cantar, y él vino aquí con el dolor de cabeza. Yo le dije, mi hijo, deja al médico. Él me dice, no, mami, esto es pasajero. Llegó de Venezuela el 28 de diciembre de 2012. Estaba feliz y satisfecho con el resultado obtenido. Tenía muchos planes para el siguiente año. Su meta era recorrer Colombia con su música. Eso se lo repetía de manera constante a sus hermanos y amigos. Llegó de Venezuela el 28 de diciembre de 2012. Fique mi hermano, supe que estaba en Venezuela. Sí, mi hermano, tuve el luchito, pero me duele la garganta. Vino un poco enfermo. Eso sí me lo comunicó él. Tengo que me duele la garganta, tengo que grabar mañana. Y tengo una presentación, me dijo. Y yo le dije, afi, mi hermano, pero deja al médico y mira para ver que te mandan. Ya, porque si estás mandando... Es más, le dije, cancela esos compromisos. Porque si llegaste de Venezuela todos estos días de esa gira, lógicamente, uno se cansa, es natural. Y más la garganta. En sus últimos días, ya él tenía un estudio de grabación en su casa. Y él pasaba día y noche metido en el estudio produciendo canciones. Ya él había pasado a otra faceta de cantante y había pasado también a productor. Ese día se levantó muy temprano en la mañana. Estaba muy ilusionado con lo que sería su nueva producción musical. La que al año siguiente lo llevaría a encabezar los listados de las emisoras nacionales. Por eso se encerró a trabajar en el estudio Junior Records en una canción llamada Esta es mi noche. Sin saber que esa sería su última noche. Y vamos al estudio y lo encontramos grabando. Él termina su grabación y nos dice Hey muchachos, voy a estar en la casa, el que quiera. Allá tengo tres botellas de whisky para compartir un rato y hablar. Cuando él vino, llegó aquí a la casa. Mami, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, le dijo al hermano, a Lely. Lely, ¿qué? Vamos a irle a una cerveza. Y dice, Lely, yo tengo un dolor de cabeza, hermano. Me bebí dos pastillas. Ahora mismo, ¿verdad? Tenía un dolor de cabeza, Lely. Y él le comentó a mi mamá que vino con un dolor de cabeza. Y mi mamá le dijo, Ay, ¿por qué no vas al médico? O llamar al doctor Guillermo Quintana. Y no quiso, como que se lo olvidaría. Y no lo llamó. Y en el momento, él se tomó una pastilla cuando le dio el... Ah, primero nos comenzamos a jugar dominó aquí la familia. Estábamos reunidos porque estábamos alegres esperando a Lely. Y estábamos jugando dominó y eso jugando toda la mañana hasta el día. Al ratico dice él, Bueno, mami, yo me voy porque voy a hablar un rato con los pedados y la mujer. Bueno, y como a la media hora me llaman, vinieron a avisar. En serio, le dio una vaina. Él le da una convulsión y se va al suelo. Y lo llevan a la clínica, pero eso fue prácticamente fulminante. Yo, como médico, lo que pude analizar leyendo la historia clínica y todo eso es que a él le dio un accidente cerebrovascular, lo que llamaban mucha gente un derrame cerebral. Fue muy rápido, instantáneo. Es cuando se le cae a uno el mundo encima. Fue llevado de inmediato al centro de salud La Candelaria. Su familia no entendía lo que estaba sucediendo. No, el mismo carro de él lo llevaron en el carro de él. Pero lo llevaron primero ahí al puesto de salud La Candelaria, de ahí lo pasaron para el universitario y ya él iba muerto. Y me mandé para allá, para el hospital universitario. Y allá encontré a mi hermano. Pero cuando yo llegué, ya lo había conseguido todavía calientico. Y ya después se fue poniendo frío, 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 frío. Ya, pero bueno, no podía hacer nada. Que me da la noticia a mí, es Guillermo Quintana. Dale, dice, no fue. Es cuando yo oí los gritos. O sea, gritaba, gritaba y asaltaba como un loco. Y usted vio cuando un pescado lo sacan del mar y pierden el oxígeno. Así saltaba yo. Al ver la perdida de mi hermano. Se especuló mucho en la ciudad que él metía vicio, que él consumía droga, que quizás por eso le dio. Porque en las ocasiones que hemos tomado, yo no le vi ningún tipo de intención de que una persona que tuviera esa patología de consumir droga. El ambiente era muy sano. Bueno, la causal, tengo dos versiones que inicialmente me había dicho que había sido un infarto, un paro. Y después me enteró de que no, que hubo un accidente cerebral. Inmediatamente yo me calmo, yo subo a ver a mi hermano. Cuando yo lo estoy viendo ahí, venía una enfermera y yo le pregunté qué médico le había atendido. Le pedí el favor que quería hablar con él. Y es donde él me entrega la información. Él me dijo que a mi hermano le había dado un derrame cerebral, que sin mi hermano le había alcanzado un momento para llegar y quedaba con vida ya no iba a ser igual porque quedaba como un vegetal. No, la gente no lo podía creer. Esos dos mundos sonando la música en las emisoras, en las casas, en los barrios, la gente no lo podía creer que Sergio había fallecido porque nuevamente digo, era un joven lleno de vida. Muy impresionado. No esperábamos de que él muriera de esa manera y de esa edad. Yo pensaba que la Finito iba a morir. Hay un video donde yo decía, yo pensé que se iba a morir primero. Porque él era más sano que yo. O sea, la Finito era más huicioso que yo. Lo enterramos un 31 de diciembre. Imagínate, eso fue trágico. Fue el peor fin de año que hemos podido pasar los allegados y los amigos de Sergio. Bueno, es muy dolorosa la muerte porque fue así, así repentina. Porque tú conoces a un amigo que está enfermo y que está tirado a una cama. Tú dices, Dios, llévatelo, por favor, que está sufriendo. Pero una persona tan llena de vida, un artista muy reconocido con tanto talento y así de repente es muy doloroso y triste. que está sufriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!